Con forma de hombrecito. Es un globo. Con un vuelo completamente dominado por el aire. Ahí está. OVNI con forma humana. Ahí va. ¿Cuántas son más cortitas, verdad? No, es por la forma de la corriente del aire de ahorita. Hasta que dije, siempre me soltan la parejita. No, es por la forma de la corriente del aire de ahorita. No, es por la forma de la corriente del aire de ahorita. No, es por la forma de la corriente del aire de ahorita. Se le está acercando otro al cerrero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, miren, son dos. Pero ¿dónde? No. Mira. Miren, 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 miren. Miren, ¿verdad? Miren, miren, miren. ¿V thrill? ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡I love you too! ¡Have a good day! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.